Estamos en Araya, la zona más fría de todo Euskadi, seguramente por eso decidieron ubicar aquí la fábrica de helados más grande de nuestro país. Son capaces de hacer 40 millones de litros de helado al año. ¿Saben cuánto es eso? Pues 320 millones de porciones. Los hacen con palo, los hacen con crema, los hacen de hielo y ya solamente nos falta saber cómo lo hacen. Y sin el mar, no me acaban de chocolate, te presteño, te presteño, te presteño, te presteño y la naranja de vainilla, guasteño, el helado es el rey. Leche, azúcar, glucosa y nata son los cuatro ingredientes principales de cualquier crema de helado. Todos ellos se mezclan, se pasteurizan y a partir de ahí podemos empezar a soñar e imaginar un sinfín de sabores. Pero para ello tenemos que entrar y ver cómo se fabrican realmente los helados. Bueno Celia, pues aquí tenemos el mix madurando en estos tanques. El mix es la mezcla de los ingredientes que antes nos ha contado Celia, lo que sería la receta, leche, azúcar, glucosa y nata. En estos recipientes los productos mezclados van madurando y potenciando todos sus aromas. Aquí hace un poquito de frío, ¿no? Sí, hace frío, estamos a cuatro grados para mantener el producto en condiciones higiénicas. Pero el helado no es solamente esa crema base, ¿no? A la que estamos acostumbrados. No, claro que no, esto solo es la base del producto y ahora verás que podemos hacer muchas maravillas con estos ingredientes y con otros muchos que Xavier Echarrí te va a explicar con todo detalle. Bueno Celia, una vez que tenemos la mezcla ya preparada, mezclada, madurada y aromatizada, vamos a ir a la fase clave, la fase crítica, donde se transforma nuestro mix, nuestra mezcla, en helado. Esto se hace en este aparato que llamamos freezer. Congelador de toda la vida. Congelador, pero que además hace tres funciones, que es congelar, batir y airear. Como ves, esto pasa al interior de este tubo y está congelado. Es la propia humedad de ambiente que se condensa y se congela debido al frío. Aquí el producto sale a 6 grados centígrados bajo cero. Y ya es un helado que podemos dar forma. Puedo meter el dedo. Puedo meter el dedo. Primera cata de helado. Chocolate. Está cremoso, está frío y está ligero. Efectivamente. Y ahora vamos a ver como desde aquí, con una textura ya más seca, más especial, vamos a poder hacer nuestro producto, que es un bombón. Nuestro helado nos viene por esta tubería, nos llega a esta otra, donde se corta la porción, se corta la rodaja, por un hilo caliente. ¡Ay, qué chulo! Y le pone el palito. Le pone el palito a la vez que el corte y además ves que lleva incorporados trocitos y salta en su interior. Tiene ya muy buena pinta, ya casi entran ganas de empezar a coger y a pegar mordiscos. ¿Son todos iguales? Lo que pasa es que todavía está blando, hay que terminar de congelar, de terminar de endurecer el producto. ¿Y dónde lo endurecéis? Pues lo endurecemos en este túnel, que llamamos túnel de endurecimiento, para pasar de 6 grados bajo cero a 20 bajo cero. Y ahí se está congelando todo el rato. Aire forzado, a 40 bajo cero. El enfriamiento por aire forzado es un método muy extendido en la industria alimentaria por reducir la temperatura de una forma progresiva. Se consigue forzando el paso de aire frío por cada helado. En este caso, el flujo de aire que circula está a menos 40 grados centígrados para conseguir reducir la temperatura de los helados a menos 20. Ya, no puedo aguantar más, ya. Xavi, ¿cuánto tiempo tienen que estar ahí dentro para que se queden duros? El producto permanece durante 40 minutos en el interior del túnel. ¿Y esto lo vamos a recubrir? Así es. El robot lo coge del palito, lo coloca en este transportador y se sumerge en este baño de chocolate, como podéis ver. ¿Y el cambio de temperatura no le afecta? Pues el producto viene tan frío que por su propia temperatura lo que hace es solidificar el chocolate. ¿Se queda ya sólido? Dejando una capa sólida a su alrededor, que conforme va avanzando se va endureciendo. Esto es una máquina que envuelve los helados para que me los lleve a mi casa. ¿Y cómo lo hace? Pues si se espinza, lo cogen del panillo, lo dejan en la envuelta, por aquí se ajusta la envuelta, se le va cerrando y esto con calor se pega. Oye, ¿cuántos años llevas ya a la empresa? Ya llevo 27 años. ¿Y siempre ha sido así de mecanizado todo? No, hombre, hemos tenido otras fases que han sido más manuales. No se puede competir con un robot así. ¿Y aquí qué es lo que está pasando? Bueno, aquí tenemos un primer filtrado para eliminar a aquellos que no tienen producto. Con este sistema de aire soplado lo que hace es expulsarlos de la cinta. Bueno, 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 bueno. Adiós. Los aspira directamente. Veo cajas. ¿Vamos a empaquetar helados? Efectivamente. Las cajas vienen ya formadas. Vamos a llenar 20 unidades en cada caja. Es decir, la máquina coge exactamente 20, los mete, se cierra la cajita y al almacén. Y para el almacén. Oye, Xavi, ¿cuántos helados hacéis al día? En esta línea llegamos a hacer 122.000 unidades en un turno de ocho horas. ¿Solamente en esta línea? ¿Y cómo sabéis que va exactamente todo en los helados? Bueno, porque tenemos... ¿Veis? Acaba de pasar. ¡Ah! ¡Esto lo ha expulsado! Efectivamente. Cuando el producto lleva menos unidades de las que tiene que contener, este control de peso rechaza el pack. Y déjame que lo coloque. A ver... ¡Vamos allá! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uah! ¿La ha echado? Efectivamente. ¿Y cuánto tiene que pesar una caja vuestra? Pues en lo que está marcado más o menos un kilo y medio, más o menos. ¿Y esto que hay aquí qué es? Esto es un detector de rayos X que se utiliza para rechazar cualquier producto que pueda tener algún material extraño. Es como el escáner del aeropuerto. ¿Cómo se controla la calidad de los helados que se fabrican? En una fábrica de helados. Vamos a un sitio muy goloso donde precisamente se encargan de eso. De saber si sus helados están buenos. ¡Buenos días! Hola. 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 Venga, tienes que ver si están vueltas bien cerradas y no se abiertan. Pues veo que sí. Fecha de caducidad, que esté bien y se ha correcto. Fecha de caducidad. ¿La ves aquí? ¿Cuánto dura un helado? Dos años. Dos años. Año y medio si lleva galletas. Ahora deberíamos ver la cobertura, que esté bien cerrada, que no esté rota. Tiene pinta de estar bastante bien, ¿eh? ¿Lo abro entonces con cuchillo? Sí, sí, sí. Y ahora deberías ver si tiene salsa, que se ve y pequeños trozos de frutos secos. Sí, tiene pequeños trozos de frutos secos, tiene salsa de chocolate, tiene... Sí, lo tiene todo. ¿Y ahora? Deberías probarlo. No engorda nada, ¿eh? No da igual. Hemos pasado el corte, hemos pasado el sabor, nos vamos a seguir comiendo helados. Sí. ¿Te parece bien? Perfecto. Muy bien. La moldeadora, que es esta inmensa máquina capaz de hacer esos polos a los que estamos acostumbrados, guarda un gran secreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es verde? Burbujeante y que está dentro de tu moldeadora. Bueno, eso es la salmuera, que es un compuesto salino que utilizamos para congelar el helado que hay dentro del molde. La salmuera es agua con una alta concentración de sal disuelta. Y uno de sus múltiples usos es como sistema de refrigeración, ya que debido a su bajo punto de congelación, puede estar a muy baja temperatura y transmitir el frío al molde del polo mientras este circula por la cadena de producción. ¿Y esa a qué temperatura está? Está a 39, bajo cero. ¿Y no hay ningún peligro de que entren en contacto? No, no hay ningún riesgo. El helado va dentro del molde y la salmuera está afuera y no hay ningún riesgo de que se mezcluene. Bueno, pues voy a ver si me entero cómo van entrando todos esos sabores de los polos que tanto nos gustan, ¿vale? Y este es el primer sabor que cae, ¿no? Exactamente. Cosificamos en el molde, ese molde, como os han dicho, avanza en esa piscina de salmuera y conforme va avanzando se va congelando, se va endureciendo. Segundo sabor de este polo, que es jarabe de cola. Primer sabor ya esponjoso, ese que era sorbete de limón. Segundo sabor que es el jarabe de cola y no se mezclan. ¿Le ha dado tiempo a congelarse? Efectivamente. En ese tramo que ha avanzado en la salmuera se ha ido congelando y entonces se dosifica sobre una superficie ya dura, lisa. Con dos sabores, esta máquina está metiendo el palito. Efectivamente y además en una posición muy precisa. Aquí lo que hacemos es sumergirlo ligeramente, solo en la punta, el producto en una cobertura de chocolate caliente que con el propio frío del helado nos forma una capa de chocolate. Sabía, a mí me gustan también mucho, mucho, mucho los helados de cucurucho. Te voy a enseñar uno que es especialmente interesante porque es sin azúcares añadidos. Hola, operación bikini, perfecto. Bajo en calorías, apto para diabéticos, un producto fenomenal. El producto viene así, viene envuelto en un papel de aluminio y dentro tiene un cono de galleta. Ya sabes que lo primero que se echa sobre la galleta es chocolate, ¿sabes por qué? ¿Chocolate? ¿Por qué? El objetivo fundamental es proteger la galleta, recubrirla de una capa impermeabilizante que mantenga más tiempo crujiente esa galleta. ¿Cuántas calorías puede tener un helado normal? Un helado normal de este tipo, con galletas, suele oscilar entre las 200 calorías. ¿Y este que es para la operación bikini para los diabéticos? Este anda por las 100, 104. El helado es un alimento de un poder calórico medio que puede ser una sustitución perfecta para una merienda, por ejemplo. En esta parte de aquí le añadimos la decoración de chocolate. Es decir, ya vamos, con galleta, primera capa de chocolate, primera crema de vainilla o de chocolate y la siguiente capa que son estos adornitos que son también de chocolate. Cuatro. Y en este caso, todos sin azúcar. Exactamente. Sistema de tapas, porque habrá que taparlo. ¿Cómo van? ¿Cómo las conseguís pegar? En realidad no se pega, en realidad es el propio papel de aluminio que se engrafa, es decir, se dobla encima y la sujeta. Ya sabes que este momento de consumo es el más apreciado. Lo que se dice es que es el momento de temperatura ideal de consumo de helado. Recién hecho. Recién hecho a esta temperatura, a 6 bajo 0. Tengo una suerte. Al frente de una fábrica de helados siempre tiene que haber personas que estén todo el día estudiando qué nuevos sabores, cómo va a ser el siguiente helado, qué ingredientes son los que tienen que tener. ¿Qué te lleva un helado? La leche, el azúcar, la glucosa, la nata, el aceite vegetal, el cacao en polvo. Y con todo esto se hace la base del helado, que luego se da el sabor, la personalidad de cada uno. Por ejemplo, tenemos zumos de fresa, tenemos zumos de piña, zumos tropicales. ¿Os gustan los frutos secos, no? Los frutos secos son muy agradecidos porque siempre se mantienen crujientes a lo largo de la vida del producto. También lo es el chocolate, por ejemplo, tenemos estos toppings que utilizamos en otros helados, como es este, por ejemplo. Chocolate blanco y chocolate negro, ¿no? Sí, es el chocolate negro. Esto son unas cookies. ¿Qué sabor de helado es el que más te gusta? A mí el que más me gusta es este. Es el sabor cheese and berry por la combinación de dulce y de acidez. Creo que es fresco y para el verano creo que es una buena elección. Y aquí estamos a 15 grados bajo cero, es la fase final de nuestro proceso de fabricación de helados. Oye, aquí hace mucho frío, ¿eh? Ya veo que vas abrigadito. Pero no queda otra, porque es el lugar de donde salen todas esas cajas de helados. Tengan en cuenta que muchas de ellas van a destinos tan lejanos como a Australia, porque en la fábrica de Araya de helados en la que nos encontramos han conseguido descubrir cuál es el helado que más le gusta a los australianos. Búsquenlo, seguro que también ustedes lo quieren cerca.